Sí, la verdad que es el primer triatlón que realizamos desde la Secretaría de Deportes y Juventud. Bueno, se realizó este domingo pasado. La verdad que tuvimos mucha convocatoria, más de 50 participantes. Lamentablemente el día no acompañó, pero bueno, se pudo desarrollar sin ningún problema. Fueron todos los participantes, hubieron categorías individuales, categorías de postas. Así que estuvo buenísimo, fue una jornada muy linda y se pudo llevar a cabo sin ningún problema. Recordarle al ciudadano qué es el triatlón, de qué etapas consiste. Bien, el triatlón consta de tres disciplinas. La nuestra fue una modalidad sprint, en donde se participó en la disciplina de natación con 750 metros, en la disciplina de ciclismo con 20 kilómetros y la disciplina de pedestrismo con 5 kilómetros. Bueno, ¿todo esto dónde se desarrolló? Esto fue en la base aeronaval de la Armada Argentina. Bueno, quiero agradecer a Pedro Vitor, que es el capitán de la base, que nos prestó el predio sin ningún problema, estuvo ahí acompañándonos en el evento también. Así que bueno, muchísimas gracias a él y a todo su equipo. ¿Y la gente que se acercó, es gente que ya ha experimentado, que está bien entrenada, o puede haber sido gente que no? Bueno, hay gente que participó, que ya viene haciendo triatlón de manera individual, o sea, realiza las tres disciplinas, y nosotros dimos la posibilidad de que participen en postas, que puedan conformar su equipo como querían, y por ahí hubo un participante que solo realizaba ciclismo, y consiguió otra persona que hacía natación y otra persona que corría. Entonces conformaron el equipo y bueno, y participaron sin ningún problema. Y después también están trabajando fuertemente, que son las actividades de playa, ¿no? Deportes de playa. Así es, tenemos actividades, acá bueno, hoy estamos en la cancha de arena, que se encuentra atrás de la escuela número 22. Acá tenemos todas las actividades de arena, como beach football, beach volley, beach handball y beach rugby. Se realizan acá, todavía hay cupos, así que bueno, están invitados para poder inscribirse. Beach volley tenemos de 10 a 14 años, y después el resto de las disciplinas a partir de 14 años. ¿Estas actividades son a modo recreativas o la idea también es competir? Bien, nosotros desde la Secretaría de Deportes, nuestro objetivo en realidad es formar los seleccionados de los Juegos Nacionales de Playa. Los Juegos Nacionales de Playa se realizan a fin de año, así que bueno, nuestro objetivo es conformar el equipo, el seleccionado, y bueno, llevar al seleccionado y que representen a la provincia, bueno, sin ningún problema. ¿La cancha esta, entonces, sería la sede de los deportes de playa? Así es, todos los deportes de playa se van a desarrollar acá, pueden venir, acercarse, preguntar, o bien se pueden comunicar conmigo al 2964-578615, o bien entrar a las redes sociales de la Secretaría de Deportes y Juventud y preguntar, consultar, no hay ningún problema. ¿Recordame las edades, por favor, para participar? Bien, en Beach Volley trabajamos con chicos de 10 a 14 años, chicos y chicas, y lo que es Beach Football, Beach Humble y Beach Rugby a partir de 14 años, también femenino y masculino.